Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Uno de los empresarios que lideró una de las compañías ligadas al mayor escándalo de corrupción en la región aseguró que aportó más de 100 millones de pesos a la campaña de Michel Bachelet en 2013. El diario Foria de Sao Paulo difundió la información basándose, según el medio, en la declaración que Leo Pineiro entregó a la justicia brasilera. El empresario vinculó incluso al expresidente Lula da Silva y Ricardo Lagos. La Fiscalía chilena manifestó que la investigación está en curso y que nadie está sobre la ley. OAS, el nombre de la constructora brasileña, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la región. Empresa que vía coimas en diversos países penetró en instituciones y convenció a políticos para obtener ventajas en distintas licitaciones de grandes obras públicas. Altas autoridades se encuentran investigadas por el caso, incluso privadas de libertad. En esa calidad también se encuentra el expresidente de OAS, Leo Pineiro. Según el diario Foria de Sao Paulo, Pineiro, en una de sus declaraciones a la Fiscalía brasileña, habría señalado que la expresidenta Michel Bachelet se benefició del dinero de la constructora para su campaña presidencial en 2013. El empresario dijo que Lula pidió dinero a OAS para la campaña de Bachelet. Piñeiro dijo que entonces determinó el pago de 101,6 millones de pesos chilenos en interés de la campaña de Bachelet. Los dineros, según el diario, habrían sido cancelados a través de un contrato ficticio firmado por la empresa de Giorgio Martelli, operador político, ex recaudador de la campaña de Bachelet, quien fue formalizado por la presunta emisión de facturas ideológicamente falsas para el financiamiento de la segunda campaña de la exmandataria. Esto es completamente falso. La única vinculación de la sociedad de Giorgio Martelli con OAS es un contrato que acreditamos su existencia, su justificación y pagos, que no son por la cifra de 100 millones de pesos en todo caso. El contrato se ejecutó por algo así como la mitad de esa cifra. Desde 2016, el Ministerio Público chileno investigó eventuales vínculos de OAS con financiamiento de campañas políticas. El primer nombre que se indagó fue el de Marco Enrique Sominami, quien fue acusado por delitos tributarios y fraude al fisco. Investigación a cargo de la fiscal Jimena Chong, quien no ha tenido acceso a la declaración del exlíder de OAS. Sí, a documentos contables que son parte de la indagatoria. La información que ya se manejaba en el contexto de la investigación son facturas emitidas por una empresa de titularidad de Giorgio Martelli y de su sobrino que habrían sido emitidas a la empresa OAS Chile previa suscripción de un contrato los primeros meses de asunción del segundo gobierno de la presidenta Michelle Martelli. ¿Serían 100 millones? El contrato es por esa cifra. La fiscal Chong viajó en 2017 a Brasil a tomarle declaración al expresidente de OAS, Leo Piñeiro, quien guardó silencio. La fiscalía además solicitó antecedentes a su par en Brasil para saber si existen otros nombres involucrados o mencionados por el empresario Piñeiro en su declaración. En lo que dice relación con la declaración de Omeo Piñeiro en relación a la empresa OAS, nos ha señalado que no le es posible enviarnos las declaraciones de Omeo Piñeiro atendido que aún no se encuentra ratificado por el Tribunal Supremo de Brasil el acuerdo de relación premiada que tiene Omeo Piñeiro. Respuesta que se entregó a la fiscalía el pasado 4 de septiembre por la que no se puede confirmar la información de supuesto financiamiento irregular publicada por el medio brasilero. Versiones similares a esta noticia ya se habían conocido en 2017. En ese momento Michelle Bachelet era presidenta de la República y fue consultada por los vínculos de OAS con su campaña. Toda fuente de financiamiento de la campaña fue informada a Cervell, fue aprobada por Cervell y es la fuente de financiamiento que hubo en la campaña. Además, quiero decir, yo no he tenido nunca ninguna vinculación con la empresa mencionada. Tajantemente, hace dos años la exmandataria descartó un supuesto financiamiento irregular. La empresa OAS llegó a Chile en 2006 y se adjudicó por lo menos dos obras en el país. Según el diario Fola de Sao Paulo, Leo Piñeiro habría confesado que en 2013 la empresa temía por un eventual cambio de gobierno perder la vigencia de un contrato para construir el puente del Chacao. Es ahí cuando el expresidente de Brasil Lula da Silva en una conferencia, según Piñeiro, habría hablado con el expresidente Ricardo Lagos para que interviniera en el proceso, exmandatario que habría garantizado la continuidad de OAS. ¿Qué menciona al expresidente Lago? No, es que se preguntara a Lago. Yo la verdad que lo que tengo acá es que si el fiscal Agot y Chile han hecho una solicitud a la justicia brasileña, yo esperaría que la justicia brasileña le respondiera a la justicia o al Ministerio Público chileno. El expresidente Lago señaló a la tercera que nunca ha hablado de platas con Lula y menos en 2013, cuando ya no era presidente. Aseguró textual que esto es lo más insólito que le ha pasado. A través de un comunicado, Giorgio Martelli señaló que su empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político y negó cualquier reunión con los expresidentes de Ricardo Lagos y Lula da Silva. Nosotros no tenemos mayor información que la que usted ha señalado y que se ha dado a conocer hace pocos minutos atrás y por lo tanto para dar una respuesta responsable hay que tener la información respectiva. Los que sí reaccionaron fueron los partidos políticos de oposición y del oficialismo. Yo pongo las manos al fuego por la honestidad, la transparencia y el desinterés de la expresidenta Michelle Bachelet. Estoy seguro de que ella no tiene ninguna participación sobre ningún posible o presunto mal manejo o dinero indebido. Nosotros hacemos un llamado al Partido Socialista y a la propia presidenta Bachelet a reconocer o a negar los antecedentes que se han dicho en Brasil, a señalar si es efectivo o no que recibieron más de 100 millones de pesos para la campaña. El escándalo de corrupción involucra a diversas empresas, entre ellas Odebrecht y OAS. La Fiscalía descartó pagos irregulares de Odebrecht en Chile. En el caso de OAS es distinto. Seguir adelante la investigación para establecer la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que corresponden porque nadie está por sobre la ley. Consultado del Partido Socialista no quiso referirse a las declaraciones del empresario Piñeiro, tampoco lo hizo la fundación de la exmandataria Horizonte Ciudadano. Michelle Bachelet hasta el momento no se ha referido a la publicación del medio brasileño. Y 24 horas conversó en forma exclusiva con una de las víctimas del denominado Paco Nassi. Entregó detalles de cómo eran las torturas que el carabinero ejercía durante sus fiscalizaciones en Estación Central y que terminaron costando una condena de 22 años de cárcel. Me llegan tres palos en las costillas derechas y en las costillas izquierdas. Y en modo de lanza, con su bastón y somete, me lo entierran en el homóplato izquierdo. La imagen es de mayo del año 2017 y corresponde a la detención de Esteban Godoy Urquiza a manos del sargento de carabineros Francisco Arzola, por entonces, de la XXI Comisaría de Estación Central. Es Arzola, conocido en las calles de la comuna como el Paco Nassi, en pleno procedimiento. Este en particular le valió parte de la condena de 22 años por tortura. Esteban lo recuerda como ayer. Había quedado cesante, acababa de terminar de vender chocolates caseros en una micro. Y al bajar se encontró con el barrido habitual del barrio Meix. Lo fiscalizaron y de inmediato supo de los modos de Arzola. Recibo un apretón de su mano en el cuello. Recibo una patada en mis rodillas, lo cual me hace perder la estabilidad y yo caigo al suelo. Como consta en la imagen, la resistencia de Esteban comenzó debido a que, según él, no ejercía el comercio ambulante en ese momento. Otros comerciantes se abalanzaron a defenderlo hasta que fue subido a la micro de carabineros. Según relata, quedaba más. En dos dedos de cada mano, él tenía unos anillos con punta. Con lo cual, él me estaba ahorcando. Y él le decía en tono de burla a los demás carabineros que me iba a tener que pitear porque se le había pasado la mano conmigo. Estas son fotos de aquella ocasión. En el cuello, las marcas de los anillos con punta que cuenta Esteban, quien no entendía nada hasta que el propio Arzola le explicó a quién se enfrentaba. Y me dice, yo soy Francisco Arzola Ruiz, alias el nazi. Y ahora tú vas a saber por qué yo soy el nazi. Y me dijo, ¿y para qué te duela? Voy a matar primero a tu familia, voy a matar a tus hijos y al final te voy a matar a ti. Pero según Esteban, ninguna explicación valía. Ya habían chequeado por sistema que no tenía antecedentes, tampoco tenían pruebas de que ejercía el comercio ilegal. Él saca el revólver de su pantalón, me lo pone en la cabeza, intento, no sé si a modo fusilamiento, literalmente, para amedrentar más su poder de carabinero. Y él dice, si tú me demandas, yo te mato. A ese nivel habrían llegado las cosas. Misma razón por la que el cabo primero Rodrigo Muñoz también era investigado incluso cuando se viralizó su particular petición de matrimonio. Francisco Arzola fue condenado a 22 años de presidio, mientras que Rodrigo Muñoz a ocho por los delitos de torturas y detenciones ilegales, aunque ellos defienden haber actuado pegados a los protocolos. Me culpan de a mí de haber golpeado a uno de ellos con golpes de puño, de patada en el cuerpo, con golpes con el bastón de servicio y el certificado de lesiones, dice erosión y rejuño en el cuello. La justicia dictaminó duras sanciones, pero internamente las señales no fueron las mismas que podría pasar en las próximas horas. El Cardenal de Chile en este minuto está analizando los antecedentes y en base a esos antecedentes que están en el fallo, los mandos respectivos van a tomar una definición, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo. La condena es a todas luces inédita. Causa satisfacción en aquellos que han seguido de cerca las causas. Constituye en primer lugar una condena histórica, como ya se ha señalado, pero también por cuanto se ajusta a los estándares internacionales en esta materia, específicamente al tratamiento que deben recibir este tipo de casos que involucran las más graves vulneraciones de derechos humanos, como es la tortura. La misma sensación tiene Esteban, para el batallar valió la pena, con resultados incluso impensados. Las expectativas de lo que pudiera pasar con el denominado Paco Nassi eran claramente menores. Me doy cuenta de que la justicia en realidad funciona. La justicia tarda en llegar, pero llega. Cambiamos de tema. ¿Tiene pensado ser madre? Una pregunta que muchas chilenas deben responder al cotizar una ISAPRE. Y si la respuesta es negativa, los llamados planes sin útero son ofrecidos de inmediato por las aseguradoras. Una práctica que dirá adiós, porque desde diciembre todos los servicios deberán cubrir la atención en obstetricia y neonatología en menos en edad fértil. No es ninguna sorpresa para las mujeres que van a cotizar a un ISAPRE. Planes más caros que a los hombres. Pese a ello, hay opciones más económicas. Propuestas sin maternidad. Los llamados planes sin útero, es decir, baja cobertura obstétrica o de neonatología. El riesgo es que si surge un embarazo no planificado, no hay bonificación. Sí, había planes que eran mucho más convenientes económicamente, pero delimitaba el tema del embarazo. ¿Ya no van a poder ofrecer ese plan? Ah, bueno, si todas tienen cobertura a plato, ya va a depender de cada persona. ¿A ti te ofrecieron alguna vez un plan que no incluye la maternidad? Sí. ¿Sí? ¿Lo tomaste? No, porque estoy pensando en tener bebé. La discriminación para quienes están en edad fértil versus quienes ya no lo están quedará en el pasado. La superintendencia de salud informó a las ISAPRE que desde el primero de diciembre tienen prohibido ofrecer alternativas complementarias y además preguntar sobre las intenciones de ser madre. Nos parece muy importante como un objetivo estratégico de nuestro país bajar las barreras para la maternidad, bajar los costos de lo que significa tomar la decisión de tener un hijo. Hoy día las parejas jóvenes muchas veces se ven enfrentadas a progresar económicamente o a tener hijos. La nueva norma no es retroactiva. Si se tiene un plan sin parto, se podrá mantener. Las compañías dicen estar de acuerdo con las modificaciones. Nos parece un mayor resguardo para las mujeres y una medida en línea con el objetivo de avanzar hacia el término de la discriminación. La medida favorecerá a las futuras mujeres de un contrato de salud, ya sea en calidad de titular o carga, para que cuenten con la cobertura en atención del parto sin restricciones de ningún tipo. En el Hospital Clínico de la Universidad Católica, las autoridades recordaron que en el Congreso se tramitan los cambios al sistema de salud, que entre varios puntos busca equiparar los precios. Una mujer en edad fértil paga casi dos veces más que un hombre. Por supuesto, si la tramitación en el Parlamento fuera mucho más rápida, esto se resolvería por ley en una forma mucho más expedita y clara, terminando con toda discriminación. Las ISAPRES tienen un millón y medio de afiliadas y cada año ingresan 30.000 nuevas usuarias en promedio. Por ello, uno de los factores fundamentales es saber si habrá cambios en los precios de los planes. Un factor relevante para el bolsillo. Por ahora, surge esta medida que busca terminar con la actual discriminación. Y de manera exclusiva, 24 horas tuvo acceso a la acusación contra Juan Guillermo Valderrama, el único inculpado por el femicidio y la desaparición forzada de la ex sargento de carabineros Ilse Amoriojeda ocurridos en Colombia. Por cada delito que se le imputa, arriesga penas que van desde los 40 años. Por eso podría cambiar si es que acepta los cargos. Es el documento que la Fiscalía de Colombia leyó la mañana del viernes 13 de septiembre para acusar a Juan Guillermo Valderrama de matar a la chilena Ilse Amoriojeda. En el escrito se detalla cómo se conocieron en Chile, cómo ella lo ayudó para trabajar en el casino de oficiales de carabineros, cómo Ilse lo llevó a vivir a su casa, de los envíos de dinero que ella le hacía cuando él estaba en Colombia, lo que generó el inicio de una relación sentimental, lo que justificaría para los investigadores el delito de feminicidio. La relación entre ellos sí existió, había una convivencia, más de dos años de pareja con mi hermana, que estaban de nuevo, inclusive tenían planes de casarse. Pero la defensa del imputado intentaría desestimar este delito, pues a Dulce no debiese tomarse en consideración lo ocurrido en Chile. De ser así, el delito de feminicidio no procedería. Vamos saliendo, doctora, ¿por qué no nos hablan algo? Lo que se dice de que no se pueda concretar que mi hermana tuvo una relación aquí en Chile, eso es falso, porque todos los testigos, toda la información que mandó la fiscalía chilena a Colombia es contundente. De ser considerado culpable de feminicidio, Valderrama arriesga solo por este hecho una pena de cárcel que va desde los 500 a 600 meses, es decir, entre 41 y 50 años, según lo que piden la acusación. El otro delito es desaparición forzada, piden 480 a 600 meses, es decir, entre 40 y 50 años de presidio. Pero esa confianza que tiene Alejandra podría verse desvanecida, ya que aún existe la posibilidad de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía que le permitiría a Juan Valderrama disminuir las condenas. Extraoficialmente se ha informado que ya se habló de rebajas que van desde un 25% menos por feminicidio y del 50% por desaparición forzada. Mira, el acuerdo es muy difícil, mínimo, mínimo 30 años, porque tienes que pensar que es un hombre muy joven que va a volver a salir a la calle y va a volver a causar daño. Y eso me atemoriza, pero enorme. Una decisión de acuerdo que estaría supeditada al resultado del examen psiquiátrico, que si bien ya se ha informado extraoficialmente que Juan Valderrama no sufre trastornos mentales, de ser confirmado oficialmente, la defensa estaría estudiando con seriedad esta posibilidad de rebaja, por lo que los próximos días son cruciales para la familia de Ilse, que solo espera justicia. Pese al ambiente diciochero, ni nuestro pabellón patrio se salva de la delincuencia. Con imágenes captadas por cámaras de seguridad, carabineros busca justamente antisociales que robaron más de 20 banderas chilenas que la municipalidad de Antofagasta instaló en el borde costero. El hecho generó la indignación de la ciudadanía. Como si fuera un trapo viejo, una a una roba las banderas chilenas que el municipio de Antofagasta instaló en el borde costero. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del ferrocarril. La evidencia de un delito inédito en la capital regional. Pésimo, qué quiere que le diga. Ya eso es problema de cultura. Vergonzoso y no lo puedo entender. No lo puedo entender que la municipalidad se preocupe de poner bonita la ciudad y se roben los elementos que, y en este caso la bandera chilena, además. De mi parte, vergüenza ajena. Porque yo soy antofagastina, me encanta mi ciudad y saber eso, en realidad me enojo mucho. Y así quedaron los mástiles. De las banderas, sólo el recuerdo. Eran 250 las que adornaban el borde costero de la Perla del Norte. Son más de 30 las sustraídas. El municipio ya realizó la denuncia. Es un hecho vergonzoso, condenable. Me parece que también el único objetivo que tenían era solamente destruir. Aquí no solamente dejan en evidencia la mala actitud de ciertas personas, sino que el poco cariño que le tienen hasta nuestra patria. Menos de 24 horas duraron las banderas instaladas. Y quien las sustrae no parece intimidarse por la decena de conductores que a esa hora transitaban por el lugar. Podríamos estar en presencia de un delito de hurto. Eventualmente la manera que las banderas se sacan desde el asta en el cual penden podría ser también considerado un tipo de robo con fuerza. Y también eventualmente podría haber algún tipo de ultraje al pabellón patrio, cuestión que tendrá que verla también el Ministerio Público. Y como no hay fiestas patrias sin emblema nacional, el municipio ya anunció que estas serán repuestas el 18 de septiembre. La que sigue flameando, segura, es la bandera Bicentenario. Esta se salvó del robo porque está ubicada a 42 metros de altura, hasta donde ningún ladrón hasta ahora se ha atrevido a escalar. Emergencia climática La sequía sigue causando estragos y hoy las comunas de la región de Valparaíso fueron decretadas como zonas de catástrofe. A ello se suma la preocupación por los posibles incendios forestales que puedan afectar al país y la falta de agua para combatirlos. Chile enfrentará las fiestas patrias con tres regiones bajo emergencia hídrica y eso es mucho. Son nueve millones de chilenos viviendo sobre un pasto que está completamente seco y es capaz de prenderse en cualquier instante. Hemos visto que los incendios son cada día más recurrentes, el cambio climático llegó para quedarse, ya tenemos 470 hectáreas afectadas. No, no estamos asustados, estamos organizados, sabemos por la historia que normalmente en esta época sí tenemos incendios, sobre todo en la zona norte. La inocencia de un fuego inicial que no sabemos dónde pueda terminar es lo que nosotros estamos llamando al cambio cultural del uso del fuego a la intemperie. La CONAF tiene un mapa de riesgo del país y de acuerdo al último informe, las potenciales emergencias asoman en las cientos de hectáreas que conforman la región de Coquimbo. Allí basta un error humano para transformar el pasto en fuego. Esta es una foto de agosto de 2019 comparado con el agosto de los últimos cinco años y nos muestra que es un agosto más crítico entre la región de Coquimbo y la región de O'Higgins prácticamente con algunas zonas de la región del Maule también, que serían estos tonos más naranjos. Esto significa que son plantas vivas que están en una condición de muy baja humedad y por ende si les llega el fuego, el fuego va a avanzar más rápido y tiene mayor probabilidad de que suba por ella y las queme completamente. Si en las fiestas patrias del 2018 había poco más de 50 brigadistas en alerta, este 2019 son 212. El déficit de lluvia es tal que en ciudades como Illapel ya se inició el traslado de animales para asegurar la sobrevivencia y a nivel municipal están preocupados por el fuego. Debemos estar preparados en la comuna, en la provincia, en la región para poder asistir rápidamente en este tema de los incendios que no me queda la menor duda que lo vamos a tener acá en la comuna Illapel. Hoy los ojos están en el norte chico, pero en diciembre y enero las zonas secas se extenderán hasta la región de la Araucanía. Y es allí donde el alcalde de Santa Cruz alerta que pueden haber problemas. Hay poco recurso por parte de los municipios en torno a lo que tiene que ver con el tema preventivo. No hay mejor incendio que aquel que no se genera. Si no hay agua no puede apagar el fuego y el recurso hídrico, tú sabes que estamos hechos de agua. No podemos vivir sin el agua. En Valparaíso, la sequía es tan dramática que esta tarde subió a su máximo nivel pasando de zona de emergencia hídrica a zona de catástrofe. El agua hoy día es un bien escaso y es un bien que se necesita por de pronto para la vida, la vida de las personas, pero también la vida de los animales. Durante las fiestas patrias están prohibidas las quemas agrícolas. De todos modos, la alerta sigue al máximo y hay cinco aviones cisterna que están listos para despegar. Y hace 31 años que el precio del petróleo no subía tanto a nivel mundial. El ataque y destrucción parcial de la refinería de crudo más grande del mundo ubicada en Arabia Saudita no solo provocó tensión política, también impacta en diversas economías. El bolsillo de los chilenos no va a ser la excepción. Durante horas, las explosiones no hacían más que confirmar el peor escenario. La principal refinería de petróleo de Arabia Saudita y del mundo ardía en llamas. Fue un ataque certero, directo, sin fallas. Un escuadrón de drones golpeó este sábado a la planta y provocó inmediata incertidumbre en todo el mundo. La refinería de Aramco, la estatal petrolera saudí, está ubicada en el Golfo Pérsico y produce más de 11 millones de barriles de petróleo al día. Las primeras informaciones hablaron de un ataque desde el sur, donde rebeldes judíes, los que se adjudicaron el ataque, a solo horas de ocurrido, habrían desplegado los drones desde Yemen. Información que fue desmentida. La evidencia inicial muestra que las armas que se usaron en el ataque terrorista son armas iraníes. Estamos investigando y anunciaremos los hallazgos. Ahora los dardos apuntan a Irán. Medios norteamericanos difundieron imágenes que comprobarían que los impactos vinieron desde el noreste y no desde el sur. Bueno, se ve de esa manera. Estamos haciendo estudios muy sólidos, pero ciertamente se ve de esa forma en este momento. tan pronto como nos enteremos de forma definitiva lo haremos saber. Irán no lo reconoce y la amenaza de un conflicto mayor se vuelve a encender. El pueblo yemení está ejerciendo su legítimo derecho de defensa. Los ataques son recíprocos y la solución principal es detener estos ataques. Es un golpe inesperado. Todavía no tenemos claro cuándo se va a restablecer el funcionamiento de estas instalaciones. A pesar de que estemos muy lejos de donde haya sido este ataque, vamos a tener repercusiones internas. Es una mala noticia. Porque se trata de la principal refinería del mundo. Aquí se produce el 10% del petróleo a nivel planetario. La mitad de la planta quedó inutilizable y no se sabe por cuánto tiempo. Haber definido como blanco estas instalaciones petroleras es precisamente buscar golpear el corazón de lo que es la economía de Arabia Saudita. Arabia Saudita depende de su producción petrolera y evidentemente esto compromete su producción al menos en un 50%. Arabia Saudita es uno de los aliados históricos de Estados Unidos. Un ataque que provocó incertidumbre en los mercados además ante la fragilidad de las instalaciones. Eso también pone a prueba la capacidad de defensa del reino y también la capacidad de Estados Unidos de proteger a este aliado considerando la presencia militar de Estados Unidos en la región. Ataque que tiene consecuencias políticas y económicas. genera expectativas de menor oferta a nivel global y esa menor oferta se traduce en un incremento importante en el precio. Tanto el WTI y el petróleo Brent como referencias a nivel mundial los principales llegaron a subir cerca un 20%. Y aunque durante el día se moderó el alza se espera que el impacto sea directo también en nuestros bolsillos. Eso se traduce en un incremento en el precio de las bencinas especialmente y también va a generar un efecto inflacionario a nivel local sobre todo en todo lo que esté relacionado a transporte. Por eso el ministro de Hacienda lamentó la noticia un petróleo más caro complica a Chile. Sin embargo las posibles alzas en las bencinas serán moderadas por el mecanismo de estabilización de precios a los combustibles. Es ese efecto el que nosotros tenemos que atenuar acá en la mayor medida de lo posible. El MEPCO va a operar y esto significa que se limitan las alzas semanales a algo más de 5 pesos en caso de que ya las hayan. De esta forma si hoy el litro promedia los 817 pesos el alza no superaría los 823 al menos esta semana incrementos que podrían mantenerse por más tiempo si el conflicto se acentúa. Ahora y ponga mucha atención ya estamos oficialmente en una de las celebraciones de fiestas patrias más extensas de los últimos años y es que el presidente Sebastián Piñera encabeza la inauguración de las tradicionales fondas del Parque O'Higgins. Valentina Reyes está ahí así que vamos de inmediato a preguntarle sobre los detalles. Valentina ¿cómo estás? Buenas noches. Carola muy buenas noches estamos esperando el momento cúlmine de este inicio de fiestas patrias y lo referimos al pie de cueca del presidente Sebastián Piñera sabemos que la primera cueca va a ser bailada con la intendenta Carla Rubilar pero también está presente la ministra de la mujer Isabel Plá ya se dio el corte de cinta ya se vivieron los discursos acá por parte del dueño de casa el alcalde Felipe Alessandri y del presidente Sebastián Piñera vemos entonces esta primera cueca inaugural lo decíamos ahí está el presidente con la intendenta Carla Rubilar y el alcalde Felipe Alessandri con la ministra de la mujer Isabel Plá veamos entonces este pie de cueca ¡Gracias! Gracias. ...de la noche y vida. Bien, se da inicio así a las fondas del Parque O'Higgins que tendrán una duración de seis días desde mañana a las 12 del día hasta el domingo a las 9 y media de la noche. Hay que señalar que luego del discurso del presidente Sebastián Piñera hubo unas personas asistentes en el público que sacaron unos carteles. Ellos fueron retirados por quienes están acá resguardando la seguridad de este evento. Vamos a ver esta segunda cuenta del presidente. Y antes les decíamos, el presidente baila con la ministra de la Mujer, Isabel Plá. Ellos ensayaron esta jornada, esta tarde en el Palacio de la Moneda. Hubo un video que subió Presidencia a redes sociales donde se podía ver el ensayo del presidente con la intendenta y también con la ministra Plá. Vemos entonces esta segunda cueca. ¡Gracias! 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 No hay cueca verdadera si nos lleva una paya caballero! Ni celebración 18era sin un Chile con los niños primero. Cuando nos unimos siempre tocamos las estrellas porque todos queremos a Chile, nuestra patria, que es tan tan bella. ¡Feliz fiestas patrias! Pásenlo bien. ¡Viva Chile! Ahí estaba parte del discurso del presidente Sebastián Piñera Y también las fallas con que concluyeron sus palabras aquí en el Parque Ojís Comienzan las celebraciones entonces a las 12 del día se abren las puertas Mañana hasta las 2 de la mañana Solo el día domingo se cierran antes aquí las fondas a las 9 y media de la noche Carolina Muy bien Valentina, muchísimas gracias Muy bien nuestro folclore entonces representado por las autoridades y ahora también por civiles Muchísimas gracias por esas imágenes Valentina, buenas noches Buenas noches Y nosotros siempre en temas de 18 Queremos informar y para que lo tenga bien claro Mañana por la tarde cierran todos los supermercados y grandes tiendas Razón por la cual miles de chilenos salieron en más a hacer sus últimas compras para festejar estas fiestas patrias Pero qué es lo que más se vende en esta fecha y cuáles son los horarios del comercio Lo revisamos en la siguiente nota Bastante movimiento hubo esta mañana en Santiago Es que en la víspera de la fiesta nacional más esperada del año La gente salió en masa para hacer las últimas compras Este martes por la tarde los supermercados y grandes tiendas cerrarán antes de las 21 horas Es que por eso tal vez hoy en la vega central y matadero Franklin había tanto ajetreo Cuéntanos amigos lo vemos que está muy animado acá con un parlante y con varios saquitos de carbón ¿Cómo va el carbón? Sí, pues nosotros aquí tenemos carboncito para asado chiquillos a 1500, dos kilitos y medio Aquí en Franklin con San Francisco Franklin con San Francisco, la economía del barrio Franklin Oiga, ¿y el chileno a última hora siempre comprando? A última hora, es que igual de repente a última hora llega la plata Entonces uno no puede salir antes Las ventas que aún no despegan en Franklin son las verduras En el negocio de Don Francisco nos cuenta que la cosa no ha estado muy buena Más o menos no va, todavía no se ponen las pelas Ya, más o menos no va la venta Pero a solo metros de ahí la venta de cilantro mejora Amigo, mire, ¿sabe que yo vengo de Lampa? Traigo el paquete de cilantro Que en lo vallador vale mil pesos, yo acá lo vendo a 500 Es que en esta pasada los días feriados serán bastantes Y muchos podrán juntarlos con el fin de semana Es por eso que las compras hay que hacerlas para varias jornadas Puesto que los supermercados recién el viernes por la mañana abrirán otra vez sus puertas Como buen chileno a última hora O sea, estoy comprando lo que me falta en realidad Tengo un par de cosas ya compradas Entonces tengo algunas actividades que tengo que cubrir Y todavía me faltan algunas cosas por comprar Mire, a mí me gusta la parrillita bien constituida Como corresponde, el chuchur Lo que es la prieta El costillar que es infartable La carne Vemos que hay buenos productos Y chunchules se comen con harina tostada parece, ¿no? Sí, pero en la parrillita se tiran ahí nomás y quedan pero sabrosos En la vega central también hubo bastante movimiento Lo que más se vende en esta fecha casi siempre es carne para asar en la parrilla Pero esta vez las masas para empanadas están ganando la partida A nosotros nos llama la atención que la fila más larga acá No es para la carnicería, para la verduraría, sino que para vender masa La gente ya se acostumbró a esto, a comprar la masa hecha y llegar y después armarla a su gusto en su casa Los horarios oficiales son los siguientes Día martes 17 de septiembre cierran todos los supermercados y grandes tiendas a las 8 y 30 de la tarde Mientras que el miércoles 18 y el jueves 19 no estará abierto porque son feriados irrenunciables Recién el viernes por la mañana el comercio abrirá sus puertas Algunas cadenas nos hablan respecto a sus horarios Bueno, recomendamos a nuestros clientes adelantar sus compras Ya que previo al feriado irrenunciable nuestras tiendas cierran a público antes de lo habitual A las 19 horas en el caso del líder y después del líder a las 19 y 30 Por eso es importante adelantar las compras Las grandes tiendas están afectas a restricciones Pero no los almacenes de barrio que pueden ser atendidos por sus propios dueños La dirección del trabajo está pendiente y anunció operativos de fiscalización Para garantizar que la gente descanse los días feriados Y que así nadie se quede sin festejar en este 18 de septiembre Ella tiene 11 años, tiene ceguera Pero su amor por nuestro folclor es más fuerte Es la conmovedora historia de una niña de Punta Arenas Quien junto a un compañero de curso dio vida a una cueca digna de estas fiestas patrias Con un potente mensaje de inclusión La mano de su amigo y compañero le brindó toda la confianza a esta niña de 11 años que es ciega Una pareja que deslumbró con el baile nacional en Punta Arenas Video que se viralizó a través de redes sociales con esta cueca inclusiva Me está guiando mucho ¿Y te gusta bailar cueca? Sí ¿Habías bailado antes o no? Cuando eras chica, no El tío Joaquín, el que enseñó a bailar la Genesis Me comentó que si quería bailar con la Genesis Y yo dije por supuesto Y que cuando comenzamos a bailar Yo le digo como mandan la cintura y zapateo Así Genesis y Martín son compañeros de curso desde primero básico Ambos ahora tienen 11 años y están en quinto en la escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas Pareja de baile que practicó durante un mes para obtener estos resultados Genesis parece un síndrome que hace que los nervios no funcionen bastante bien Por lo tanto padece de una ceguera total Para enseñarle la tomo por el hombro Se le muestran las figuras, cómo tiene que moverse, cómo tiene que desplazarse Cómo tiene que pasar el pie izquierdo por delante del derecho Una cueca más cercana entre los bailarines De la mano y con frases recordatorias Que pasan desapercibidas por el público Yo siempre veo el compañerismo que tienen con ella Tiene amigas también que van a la casa Que se desarrollan con ella, que juegan con ella, que se adaptan a ella Como ella también se adapta a sus compañeras Y Martín ha sido un tremendo partner O sea, sin él la Genesis no podía estar bailando Yo subí el video como cualquier mamá Subí el video de su hijo en el Face Y nunca me imaginé que iba a causar todo esto Ojalá que todos sigan ese mismo ejemplo Porque eso va de la casa, que uno siempre le enseña los valores a sus niños Que como que todos somos iguales, que no hay diferencia Una escena inclusiva que reafirma que no hay excusas para aprender el baile patrio Genesis y Martín que se transformaron en todo un ejemplo En medio de las festividades dieciocheras Gran ejemplo de inclusión Y seguimos con otra información El municipio de Curacabí presentó una denuncia Por el incendio de parte de la Media Luna Ello ocurre cuando crecen las manifestaciones de grupos en rechazo al rodeo Lo que debió ser una tranquila jornada de rodeo en Coquimbo De un segundo a otro se transformó en una bullada manifestación animalista Bajo las proclamas no más rodeos y abolición Miembros del colectivo Animal Libre reclamaron contra esta actividad Que para ellos es simplemente una manifestación de maltrato No es que tenga maltrato animal El rodeo es maltrato animal Porque el rodeo parte por tener animales que tú los aterrorizas Los golpeas, les gritan, les pegan ¿No es cierto? Como para que ellos salgan a la Media Luna a correr Por varios minutos el evento campestre debió ser suspendido Los asistentes adherentes al rodeo claramente rechazaron esta protesta Aunque el rodeo se practica de agosto a mayo Es en septiembre cuando esta actividad cobra relevancia y figuración Y ciertamente mayor rechazo Protestas que cada vez toman rebetes más complejos Como lo ocurrido el 8 de septiembre pasado Esta Media Luna ubicada en Curacabí fue incendiada Quienes lo hicieron reclamaban contra el rodeo y el maltrato de animales Panfletos hallados en el lugar evidenciaron el propósito de la destrucción Durante la jornada de este lunes el alcalde de Curacabí presentó una querida Por el incendio de la Media Luna Municipal Para nosotros también fue una sorpresa De que hayan venido a Curacabí a hacer un daño como este En el mundo corralero defienden lo que consideran su deporte Y aseguran que hay más de 26.000 personas que lo practican Detrás del reclamo de maltrato dicen Hay desconocimiento de la historia y tradición Lo que nosotros recreamos en el deporte Es una faena que se hace día a día en el campo Que es la parte de ganado Lo que se persigue precisamente es que no exista ese maltrato Existe una detención del novillo con un gesto técnico Que solamente le corte el camino Y cuando el novillo es golpeado y se cae Viene gente con palos, con picanas eléctricas, con patadas Con tal de que el animal nuevamente se pare Vuelva a correr para que lo vuelvan a golpear con los caballos Durante la Semana de la Chilinidad En el Parque Alberto Hurtado se realizarán tres rodeos Y para evitar episodios como lo ocurrido en la medialuna del Estadio Nacional Cuando un jinete lació a una manifestante Se implementó un protocolo Si existe un ingreso de animalistas al recinto deportivo Se detiene el rodeo inmediatamente No se puede seguir corriendo Y hay que esperar que los guardias saquen a las personas del ruego Para el mundo animalista la encuesta del 2016 de CADEM Que concluía que el 65% de los chilenos No sentía cercanía e identificación con el rodeo Es el mayor argumento para abolirlo Y principalmente evitar que el Estado directa o indirectamente lo financie Cada año le entregan miles de millones de pesos a los rodeos de todo el país A través de construcciones de medias lunas, a través de premios El rodeo nuevamente en el centro de la discusión Hay una distancia sideral en las posiciones Y ninguna tiene interés en ceder un centímetro en sus posturas Más de 100 años tiene el Parque Metropolitano Lugar que al año recibe más de 6 millones de visitantes Por lo mismo, cuando hoy se presentó el proyecto Eco Parque Que busca su remodelación La mayoría de sus vecinos se mostró inquieto 1917 y el Cerro San Cristóbal pasaba a ser de todos los chilenos El diario oficial daba cuenta de lo que pasaría a ser el Gran Parque de Santiago Antes de esto, los terrenos áridos que hoy se conocen como el Parque Metropolitano Servían para sacar piedras que luego se utilizaban en importantes construcciones emblemáticas Como lo es el Palacio de la Moneda Los años 20 llegaron inaugurando el primer funicular de Santiago En pleno corazón del barrio Bellavista Siete años más tarde, el zoológico de Santiago abría sus puertas Luego vino la construcción de una piscina y nuevas plazas en el sector Una de ellas es Plaza México Donde mismo se presentó el proyecto del futuro de este emblemático parque Así como se ideó y se imaginó Parque Metropolitano hace ya más de 100 años Lo que queremos es mejorarlo de manera importante Y pensar en las generaciones y en los próximos 100 años Porque lo que aquí se construya evidentemente va a ser recordado Y va a ser muy bien aprovechado por la familia en los próximos años Estas imágenes muestran parte de lo que será el ecoparque Proyecto desarrollado en el principal pulmón verde de la región metropolitana Y que busca potenciar el rol medioambiental Son seis proyectos en específico Un aviario que representa el altiplano norte Un nuevo teleférico de un kilómetro de extensión Además de un jardín botánico Y senderos excursionistas Pero polémicos episodios no han estado lejos de estas construcciones Provocando inquietud y preocupación entre los mismos vecinos Puede pasar cualquier cosa porque todavía siguen en construcción Dicen que arriba la empresa puso rejas Pero yo veo como mallas No sé qué tan seguro será de verdad Voy a volver a pasar lo mismo Las autoridades llaman a mantener la calma Todos los proyectos que estamos desarrollando Hemos tenido asesorías de externos Que nos ayudan a poder prevenir cualquier situación De seguridad que puede ocasionarse Así que en ese sentido estamos muy tranquilos Las labores que se han desarrollado Accidentes y cosas siempre pueden suceder Como en cualquier obra Pero nosotros hemos tomado todas las medidas del caso Para que este tipo de cosas no puedan ocurrir Se espera que para el 2021 Estén todas las obras terminadas Para las más de seis millones de personas Que visitan anualmente Uno de los mayores pulmones de la región metropolitana Deportes Sigue el comandante Los malos resultados complican a Salas Chilenos en Champions Mañana debutan Alexis Sánchez y Arturo Vidal La joya del gol chileno Joaquín Niemann hace historia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos Vamos a empezar este bloque deportivo Con una gran noticia Aquella que hace referencia Al logro de Joaquín Niemann Fíjense ustedes que el chileno Es uno de los tres extranjeros O golfistas no norteamericanos En haber ganado un torneo del PGA Antes de los 21 años Realmente un hecho extraordinario Y de paso además Se embolsó cerca de un millón y medio de dólares El extraordinario logro de Joaquín Niemann Pues sí, ahora la meta el próximo año ya sería Tratar de ganar algún torneo Y poder jugar los cuatro majors Ese era su deseo hace más de un año Y si a Joaquín Niemann se le cruza algo por su cabeza Esto pasa A ver cuando él es frío como una sardina Bueno ahí se ve que él es un humano digamos Y un cabro La emoción de un joven de 20 años Que hizo el circuito El festejo de su familia que a la distancia Se emocionó con el título de Joaquín Es el tercer golfista L.I.A Con menos de 21 años Los otros dos fueron CB Ballesteros Ganador de cinco majors Después El otro Ronnie McElroy Que luego ganó cuatro majors Tiene un camino sin techo Joaquín puede ser el mejor golfista del mundo Sin ninguna duda Una de las fortalezas de Joaquín Es su mentalidad Lo más duro que es la cancha Una mentalidad absolutamente ganadora Muy por sobre la media De cualquier persona o deportista de alto rendimiento Con tan solo 20 años Va encaminado A ser uno de los mejores de la historia Del deporte chileno Pero eso a él No le importa mucho No, no me importa mucho Me da lo mismo Estoy más en la mía Sé lo que tengo que hacer Para ser mejor Sí, es así Es un poco chino río Pero más caballero Sí, la verdad que su meta no es esa Su meta está a nivel mundial No a nivel de Chile El golf es una industria Que mueve un dinero impensado De hecho, Niman ganó cerca de 1,3 millones de dólares Por quedarse con su primer torneo PGA A este paso Y de seguir su ascenso Será el más millonario de la historia de Chile Algo que tampoco le interesa mucho Yo no estoy jugando golf por la plata Yo juego golf porque Es algo que me gusta No sabe hasta que termina cuánto ganó Y si es que sabe Porque esa parte no la ve él He visto su swing Tiene una ejecución muy buena Al menos de lo que le he visto Es un talento asombroso Y el mundo le espera El mismo Tiger Woods Ya anticipaba la irrupción del chileno En el circuito Tiger no habla de cualquier persona Es un tipo súper reservado Estando allá en los campeonatos Yo creo que ya los jugadores lo conocen Lo respetan Creo que estamos en frente De probablemente el mejor deportista De la historia del deporte chileno Saludos para el deportista del momento Un chileno que a pesar de tener 20 años Muestra más Espectacular Pero esta no es la historia de Mario Salas Por lo menos no la que vive en estos días El técnico de Colo Colo Que ha visto complicar su continuidad Más allá Cuidado Han sido muy firmes los dirigentes de Colo Colo Sus gerentes deportivos Barcelona Pina Lo propio Aníbal Mosa Salas va a ser evaluado Sí Pero solo el 2020 Eso ha sido repetido Con todas las autoridades Con cansancio En blanco y negro Esa es una cosa Es cierto Pero la realidad A veces en el fútbol dice otra Y lo cierto es que en estos días La continuidad de Salas Empieza a ser amenazada Se viene el superclásico Son días complicados Para el técnico de Colo A mí me trajeron acá Para ganar Y yo entiendo Que si yo quiero seguir trabajando en esto Tenemos que ganar Y tengo que tener buenos resultados Tenemos que ganar Y tengo que tener buenos resultados Justamente ahí radica el problema Los resultados Los que no han llegado a Macul Sino que todo lo contrario El último tropiezo Ante la U de Conce No solo colmó La paciencia del hincha Muy malo señor Que se vaya a sala Ya que también habrían Algunos directivos Del cacique Es inquietos Con el mal momento El colchón de puntos Se agotó Y el segundo puesto Se perdió Ahora más que nunca Debería aparecer Una de las frases Más repetidas por Salas Ahí está la oportunidad de mejora Ofrece una cantidad De oportunidad de mejora increíble Esta oportunidad de mejora Que se presentan Como oportunidad de mejora Aunque semana a semana El equipo Albo Tiene dicha oportunidad Los resultados demuestran Que no se ha sabido aprovechar Y por ello es que El Esterro ha teñido de blanco Este domingo se manifestó La situación ya es compleja Y lo que se viene No es nada fácil Tras el 18 Llegarán a un mes Sin victorias Y luego visitarán Al Audax En el siempre complejo Sintético Del Bicentenario De la Florida Estamos más fuertes Que nunca Y vamos a seguir luchando Para tratar de cambiar El signo Si esto es el destino Futbolístico Este equipo El Superclásico Se acerca Y con ello El invicto De 18 años En el Monumental Que la directiva Hinchas y jugadores No quieren hipotecar La mochila Que carga el comandante Suma peso Semana a semana No, no tengo temor Mis temores No pasan por eso Y yo estoy seguro Que me va a ir bien Pasan los días Y el cacique Sigue sin encontrar el rumbo Uno que podría Golpear fuerte Al comandante Sigo pensando Que Mero Salas Es un muy buen técnico Sobre todo En el plano nacional Pero también es cierto Que durante esta temporada Ha cometido varios horrores Y el equipo No se acerca Ni se parece A lo que es Un equipo de Salas Ese es quizás El principal problema Este Colo Colo No refleja en nada El pensamiento Futbolístico de Salas Entre otras cosas Por la recuperación De pelota Base De cualquier sistema ofensivo Si Cualquier sistema ofensivo Nace en la recuperación De la pelota Y llama la atención Lo lenta Y tardía Que es la recuperación De la pelota En el caso de Colo Colo Así es muy difícil Es un equipo Super predecible Casi sin sorpresas Porque generalmente Recupera la pelota A 70 u 80 metros Del arco rival Cosa muy extraña En los equipos de Salas Evidentemente Eso tiene que ver Con los problemas Y el diagnóstico Bien Vamos con el plano internacional Porque mañana debutan En esta temporada De la Champions League Alexis Sánchez Y Arturo Vidal El día miércoles Lo van a hacer Charles Aránguiz Y Claudio Bravo Miró al cielo Y arrancó su aventura En el Inter Alexis debutó Y con 11 minutos Dejó a todos satisfechos Incluyendo a Antonio Conte Ha entrado muy bien Es un jugador Que está creciendo Y haciendo bien las cosas Estuvo a punto De anotar Y aumentar esa sonrisa En el Giuseppe Meazza Ahora apunta A la Champions Y el inicio De la fase de grupos Donde podría ser titular En el debut Ante el Slavia Praga Los números Del Tokupillano En Champions No son despreciables En 52 partidos Vestiendo la camiseta Del Barcelona Arsenal Y el United Anotó en 12 ocasiones Y asistió también Una docena de veces A sus compañeros Alexis No será el único chileno Que verá acción En Europa Este martes También jugará el Barcelona Ante el Dortmund De visita Arturo Vidal Ya viajó a Alemania Y por el momento El Rey comenzará Desde el banco Aunque para Valverde Es su jugador Es su jugador Número 12 El chileno Buscará aumentar Sus 14 goles En 65 partidos En el torneo Que le quita el sueño Mientras el Príncipe Charles También tendrá estreno En Europa Con el Everkusen El miércoles 18 Frente al Locomotiv Con Aránguiz Como titular Inamovible En tanto Claudio Bravo Con el Manchester City Verá acción Frente al Chartac Donets También celebrando Las fiestas patrias Claro que desde el banco El sueño de la orejón Arranca otra vez Para los chilenos En el viejo continente Los españoles Siguen festejando Su título mundial De básquetbol Conseguido en China Tras vencer a Argentina Lo sabemos Desde el día de ayer Con los festejos También salieron Algunas imágenes Como estas Inéditas De los entrenamientos De los españoles Y así es como observamos El escorpión De Víctor Claver Jugador del Barcelona Que en una de las prácticas Lanzó así Desde media cancha Vean Para encestar el balón Guap Belleza Aplausos De sus compañeros También de nosotros Que no podían creer La jugada del arero Que anotó Antes de la final Que les dio El título de campeones Del mundo Ante Argentina Vamos con otra imagen Curiosa Pero está Más impactante ¿No? Mira Impresionante Se levanta Con el aplauso Del público Claro que sí Por suerte Fernando Las protecciones Que usan Porque de verdad Pero fíjate Que ellos no tanto Porque como Suelen tener líneas De protección defensivas Cuando un core Recibe un golpe Generalmente Es muy muy fuerte Porque está O con el balón arriba O mirando algún compañero Entonces el golpe Los agarra mucho más Desprevenidos Afortunadamente aquí No sucedió nada De verdad que por suerte Muchísimas gracias Por eso no quise Las patrias 2019 Vamos porque ya estamos Celebrando Y no solo en Santiago En Valparaíso Ya dieron Los primeros pie de cueca En el tradicional Parque Alejo Barrios Entrada gratuita Y más de 30 ramadas ¿Quiere conocer más? Diego Mora está ahí Y justamente nos tiene Los detalles Diego Buenas noches Buenas noches Carolina ¿Cómo te va? Nosotros estamos En el Parque Alejo Barrios Estamos desde muy temprano Hace pocos minutos Ya se inauguró oficialmente Las fondas acá En el Parque Alejo Barrios Ubicado a un costado Del estadio Olivia Figura Brander Tradicional lugar Acá de los porteños Que tienen para poder venir A celebrar este 18 Que esta semana Tendrá 7 días Acá en el Parque Alejo Barrios Para que puedan venir Todos los porteños Y porteñas A vivir este 18 De septiembre Acá estamos A un costado De la ramada oficial De la fonda oficial La Negra Linda Donde están las autoridades En estos momentos Bailando un entretenido Pie de cueca Luego de esta inauguración El día de hoy Hoy va a funcionar Hasta la medianoche solamente Solo fue el acto De inauguración Y un par de horas Para que los locatarios Que ya están listos Para poder funcionar Puedan vender Sus primeros productos Pero ya desde mañana A partir del mediodía Ya comenzará A funcionar Todas las fondas Todas las ramadas Y para que todos los porteños Y porteñas Puedan venir con seguridad Hablamos con los primeros Comenzales que empezaron A llegar Durante esta jornada Escuchemos a los porteños Que llegaron al Parque Alejo Barrios Somos chilenos ¿Cierto? Y los chilenos Tienen que ser Pero A la pinta Sí, mucho Sí, es primera vez Que vengo a la inauguración ¿Sí? ¿Los años vienes siempre? Siempre, sí Sí, todos los años A tomar alto terremoto Sí, es bonito Para compartir Para darse un gusto De repente Hoy día vine con una amiga Aprovechando que tenemos Libres Y que vinimos con los niños ¿Son siete días? Sí, siete días Estamos así comenzando Ahí están entonces Los porteños y porteñas Que estaban entusiasmados Algunos Ya desde este día lunes Empezaron a llegar acá A disfrutar de los anticuchos Empanadas Los anticuchos nos decían Que estaban a mil quinientos Así que Los precios están por lo menos Accesibles Acá en el Parque Alejo Barrios Para la familia Este año No se esperan lluvias A diferencia del año pasado En donde recordemos Que hubo un día En donde llovió Así que Ahí también No se pudo celebrar De corrido Este año Esperan los locatarios No haya lluvia No haya nada Que intervenga La celebración De 18 de septiembre Que se va a extender acá Por lo menos Hasta el día domingo Para que todos los porteños Y porteñas Vengan a disfrutar Con seguridad Porque también Hay mucho contingente policial Recuerdando a los Comensales Que llegan acá Al Parque Alejo Barrio Valparaíso Muy importante Lo que nos decías Diego Muchísimas gracias Con harta vigilancia También Y nos vamos A seguir recorriendo Nuestro país Un poquitito más al norte Es que ya empezó La cuenta regresiva Para la fiesta Más grande de Chile Hablamos de la pampilla De Coquimbo Que se prepara Para recibir A más de 120 mil personas De inmediato Tomamos contacto Con Jenny Galleguillos Para que nos cuente más Jenny Buenas noches ¿Cómo estás Carola? Muy buenas noches Mira Inauguraron en la región Metropolitana Inauguraron las fondas También en la región De Valparaíso Y pese a que La pampilla de Coquimbo Aún no se inaugura Ustedes la ven así Está repleto ya No tan solo Con los campistas Que llegan todos los años Miles de personas Hasta los cerros Sino que también el comercio Hoy por la mañana Nos sorprendió Que ya abrieron sus puertas Ya están esperando A las personas Que vienen a buscar Cualquier cosa Que le falta en la casa Va a encontrar aquí En la pampilla de Coquimbo Son más de 400 puestos Entre el comercio general Y también las cocinerías Pero sin duda Quienes hacen esta fiesta Son las familias Que llegan año tras año Generación tras generación A quedarse aquí A dormir Por más de 10 días Aquí en la pampilla de Coquimbo Han celebrado Durante estos años Matrimonios Cumpleaños Bautizos Y nosotros hoy Tuvimos la suerte Que tuvimos De justo llegar A un cumpleaños Estaban ahí Celebrando En familia A la pequeña Florencia Cinco añitos Cumplía Y fíjense Que todos los años Los celebra aquí En la pampilla de Coquimbo Y justo llegamos Nosotros Cantamos el cumpleaños Feliz con ellos Bailamos cueca Comimos torta Comimos completos Y bueno Eso es parte solamente De lo que se vive Aquí en la pampilla de Coquimbo Que yo les decía Todavía no ha sido inaugurada Recién mañana Es la inauguración oficial Con las autoridades Vamos a escuchar entonces A parte de los campistas De esta familia Que nos recibió Tan gratamente Ahí para celebrar El cumpleaños De esa pequeña Buena, pues buena, buena Sí, mejor que en Santiago ¿Se pasa mejor acá? Mejor, sí, mejor Acá acampamos Acá dormimos todos los días Nos bañamos ahí En la ducha Tenemos el baño Y todo La pampilla es la más grande De acá de Chile Eso, pues Que se pasa bien Se come asadito Se come rico Y siempre vengo a la pampilla Con mis amigos Que son de Club acá Y yo soy santequino Y le mando un saludo A todos a Santiago Y que vengan a conocer La pampilla Que lo van viendo que hay Bien, pues ahí escuchábamos Algunas declaraciones De esta familia Que se instaló Con todo Como las miles De familias Que están ya En el cerro Aquí en la pampilla De Coquimbo Disfrutando Porque yo les decía Pese a que prácticamente En todo el país Ya se inauguraron Las fondas Aquí en la pampilla De Coquimbo Recién mañana 17 de septiembre Se da el vamos Oficial Con el corte De cinta tradicional También hay un desfile Cívico-militar Aquí mismo En la pampilla Y al costado Del escenario Mañana eso De las 11 de la mañana Y recién Para el miércoles 18 de septiembre Y aparte el show Sobre el escenario Que lo vemos aquí Están probando Las luces Están probando Todo el sonido Para lo que va a ser Ya el puntapié inicial Y que se extiende Hasta el 21 El show Sobre el escenario Pero la pampilla Pero la pampilla de Coquimbo Dura tal como El 22 O 23 De septiembre Porque sin duda Hay razones De sobra Para decir Que esta Es la fiesta Más grande De Chile Claramente En estas celebraciones Patria Carolina Jenny Claro que sí Veíamos ya las celebraciones Veíamos también Esta niñita patriota Y qué bien Como estaban esos chiquititos Bailando cueca Qué orgullo Jenny Vemos que hay un poquitito De viento El pelo se te vuela algo ¿Cómo está el pronóstico Del tiempo Para los próximos días? Mira Hoy Hoy Iván Torres En el despacho De la segunda edición Yo estaba escuchando Y me sorprendió Bastante Y me inquietó Porque dijo Que el 18 De septiembre Probablemente Podrían caer Algunas lloviznas Aquí En la pampilla De Coquimbo Pero esto Es por la vaguada Costera Que quienes vivimos Acá Quienes somos De acá De la zona Sabemos que nos Acompaña prácticamente Durante todo el año Ya sea en Coquimbo O en La Serena Pero yo te lo aseguro Carolina Que eso no va A empañar La celebración Han habido años En el año 2016 Incluso Con el 2015 Con terremoto incluido Y después del terremoto Hubo una lluvia Con eso No paró La fiesta Acá en la pampilla De Coquimbo Y claro La gente que duerme acá Ya tiene carpas Muy modernas Han ido Y han ido invirtiendo Con los años Y no va a haber Agua ni lluvia Que pare la fiesta Por lo menos aquí En la pampilla De Coquimbo No hay como Aguar esa fiesta Lo veíamos Ya esa carpa Además con ventanas Y todo Muy profesional Jenny Que sigan celebrando Muchísimas gracias Por las imágenes Y por las lindas historias Que nos contabas Muy buenas noches Ya ve fiestas En Valparaíso En Santiago En Coquimbo Bueno pero Mira esta historia Participó De una subasta De la tía rica Dobló su arriesgada apuesta Invirtió Tres millones de pesos En una maleta olvidada Y se adjudicó Una colección De relojes Avaluada En más de seis Pero además Fue invitada A un asado Muy particular Poco atención Cuando las parrillas Hurtado de la reina Sobre el mesón Del asado La maleta millonaria De Jimena Participa hace seis años De subastas Este es su mayor premio Invirtió Tres millones de pesos En un equipaje olvidado Del aeropuerto Pero tuvo fortuna Y se adjudicó Equipos que valen Seis millones Yo soy de las que reviso Muy bien Antes de ir al remate Porque uno En las ofertas Se entusiasma Y a veces Oferta más Y pongo La cantidad máxima A ofertar Así no me paso Y no tengo pérdidas De hecho Dobló la inversión Se quedó Con objetos tecnológicos Y una colección De 87 relojes finos Ella tuvo suerte Pero no todos celebraron Otra apostadora De maletas Pagó 500 mil pesos Por un lote Y solo consiguió Ropa usada Y sucia El remate Por ley Tiene que hacerse Con las maletas cerradas Entonces claro Algunos se equivocan Y otros la chuntan Y lamentablemente Aquí Los despistados Que dejaron las maletas Botanas en el aeropuerto Son los únicos que pierden En la subasta De objetos olvidados Del aeropuerto Participaron 300 personas Y se remataron Más de 700 maletas En total La recaudación Alcanzó Los 25 millones de pesos Gran parte De ese dinero Será destinado A programas Y actividades sociales De Pudahuel Jimena ya parece ser Experta en maletas De la fortuna El remate anterior Me salió 60 mil pesos De costo Y la maleta Era de una marca Muy cara Con una cartera Adentro muy cara Y dos maletines Muy caros Y que yo le saqué Casi 3 millones De pesos Ahora piensa vender Los relojes Para viajar al extranjero Con su ahijado Eso será luego Desde hoy A disfrutar el asado Que el 18 comenzó Con bastante fortuna Dos vehículos incendiados En plena vía pública Y la encautación De poderoso armamento Dejó un robo frustrado De una sucursal Serviestado En la Florida Hay cuatro detenidos El fuego Y la incertidumbre Se apoderaron rápidamente De los vecinos Del paradero 19 De avenida La Florida Dos vehículos Se incendiaban Completamente Luego de una frenética Huida Que terminó De esta manera Con un lechó Un fósforo Al estanque Y ahí explotó Destaparon las botellas Empezaron a tirar gasolina Y les prendieron fuego Todo comenzó Minutos antes Cuando cinco desconocidos Ingresaron a una sucursal De Serviestado En avenida La Florida Con Enrique Olivares El falso desmayo De uno de ellos Al interior del banco Habría permitido Distraer al personal E iniciar el atraco Ingresaron Armados Cuatro personas Al menos Y proceden Rápidamente A intimidar Al guardia Al vigilante Les sustraen Su arma de servicio Un revólver Y su chaleco Antibala Lo reducen Y enseguida Se dirigen al sector De las cajas Para intentar Robar esta sucursal Pero no lo consiguieron Porque se activó La alarma En la huida Lanzaron Miguelitos E incendiaron Estos vehículos Uno en avenida En la avenida La Florida Y otro En calle Honduras Carabineros Realizó un intenso Operativo Para localizar A los delincuentes Logrando capturar A tres hombres Y una mujer Que habían entrado A una casa Para esconderse Sin embargo Lo que más llamó La atención Fue el gran poder De fuego Con el que contaba Esta banda Es este fusil Colt El que utilizaron Para intimidar A las personas Que a esa hora Se encontraban En el Serviestado Pueden recuperar Al menos siete armas Una de ellas Un fusil Marca Colt Y otras armas De puñadura Con cargadores Extendidos Con aparatos De comunicación Y eventualmente Uno de esos armamentos El que corresponde Al vigilante Que fue acá agredido El atraco Motivó Un amplio contingente Policial en la zona Y desvíos de tránsito Bomberos Debió controlar Los incendios Que consumieron Rápidamente Los vehículos En plena vía pública La policía Revisa los registros De las cámaras De seguridad Para determinar La participación De más personas En este robo frustrado El cual Afortunadamente Terminó sin víctimas Que lamentar En materia internacional Este lunes El gobierno De Nicolás Maduro Y parte de la oposición Venezolana Firmaron un acuerdo En el que se comprometieron A trabajar juntos En temas como Justicia Y representación política Acuerdo que fue rechazado Por Juan Guaidó Quien no firmó Y declinó No seguir participando De las mesas De diálogo Tras meses De conversaciones En la mesa Instalada en Barbados Y monitoreada Por Noruega El chavismo Y parte De la oposición Venezolana Llegaron a Puerto En una ceremonia Realizada En la sede De la Cancillería En Caracas Ambos bandos Firmaron varios puntos En los que se comprometieron A trabajar juntos Somos conscientes Somos conscientes De las dificultades Por las que atravesamos Y esta es la razón Principal que nos mueve A colocar nuestras diferencias A un lado Y a poner nuestra voluntad Para lograr soluciones reales Para el pueblo De Venezuela El documento Destaca la vuelta De los chavistas A la Asamblea Nacional La que dejaron En 2017 El impulso De la Comisión De la Verdad Para buscar La libertad De presos políticos Y el intercambio De petróleo Por comida Y medicamentos El gran ausente De la jornada Fue Juan Guaidó El líder Del bloque opositor Más grande De Venezuela Guaidó Se retiró De las conversaciones Un día Antes de la firma Del acuerdo Argumentando Que las acciones Del gobierno De Maduro No mostraban Un interés real De ceder el poder El régimen Abandonó El proceso De mediación Llevado por el Reino de Noruega Por lo cual Dimos por Agotado el formato De Barbados ¿Por qué? Porque salieron Corriendo con excusas Baratas Como ustedes lo saben En un momento Fue el desequivo En un momento Fue el ejército Militar a Colombia En otro momento Fue el más reciente El que se les ocurra Para la oposición Venezolana Que si participó Del acuerdo La firma De los chavistas Tiene que ver Con una presión Política internacional Hacia Nicolás Maduro Más que con la búsqueda De la unidad Del país Como lo había Estipulado Su ministro De comunicaciones Y ellos saben Que tienen esa presión De los distintos Factores Que hacen parte O hacen vida Dentro Del reino Al final Nosotros hicimos Una propuesta Que devolvía Uno a las instituciones Para darnos garantías A todos No es garantías A nosotros Darnos garantías A todos Durante los próximos días El acuerdo Debería ponerse En marcha Con uno De los primeros Puntos Y el que más Preocupa A los seguidores De Guaidó El trabajo conjunto De chavistas Y opositores En la Asamblea Nacional De Venezuela Y ya estamos de vuelta Con información internacional Las multitudinarias Marchas en Hong Kong Cumplieron hoy 100 días Durante este tiempo Las protestas Han ido elevando El nivel de violencia Sin precedentes Ante la represión policial A pesar de que La jefa Del ejecutivo Hongkongés Kerry Lam Retiró El proyecto De ley De extradición Los ciudadanos Continúan Reclamando Nuevas medidas Democráticas Que hasta ahora El gobierno Chino No ha aceptado Entre las peticiones También está La liberación De más de 100 detenidos Por las manifestaciones Y que se reconozca La autonomía Del territorio El pulso Con el gobierno De la isla Ya entra En la semana Número 16 Luego de haber Generado enfrentamientos En el aeropuerto Local Y violentas jornadas De protesta En las calles De Hong Kong Este lunes Tania Chan Una senadora A favor de los reclamos Pidió a Naciones Unidas Que investigue La brutalidad De la represión Policial Contra los manifestantes Los últimos días Desde las calles Se han centrado Los esfuerzos En pedir apoyo Internacional Como el de Reino Unido Y el de Estados Unidos Incluso Respaldando Una nueva candidatura De Donald Trump A cambio Que nos ayude A liberarse Del control De China La tormenta Humberto El huracán Continúa Con vientos Máximos Sostenidos De 120 kilómetros Por hora Y una velocidad De 6 kilómetros Por hora Se trata Del octavo ciclón De la temporada En el oeste Del Atlántico Y se espera Que no toque tierra Sino que permanezca En alta mar Sin embargo Amenaza Con llevar Fuertes lluvias A las Bahamas En medio De la tragedia Que dejó Recordemos Al menos 50 muertos Y más de 1300 desaparecidos A causa Del paso Huracán Dorian Y un prototipo Del llamado Barco Taxi Fue puesto A prueba Este lunes En el río Sena En Francia El vehículo Tiene una base En arcos De fibra De cristal Que gracias A la velocidad Mantienen El casco Del barco A medio metro Del agua Lo que da La sensación De que el bote Va volando El taxi Barco Tiene espacio Para el piloto Y cuatro pasajeros Que está equipado Con alas Que levantan El bote Y reducen El arrastre El aparato Que funciona Por propulsión Eléctrica Y que es Toda una innovación En el área De transportes No contaminantes Y no ruidosos Se espera Que para comienzos De 2020 Se autorice La comercialización Del taxi Barco Para cruzar Todo París Por el río Sena En dos horas Y con esta imagen Voladora Nos vamos de inmediato A una breve pausa Y ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Y vamos de inmediato A nuestro sitio Y es que en medio De Fiestas Patrias El partido ecologista Busca en el Congreso Poner fin A una de las actividades Que más debate Genera En nuestros días De celebración Hablamos Del rodeo A propósito De esta iniciativa Preguntamos En Facebook Si está de acuerdo Con la idea De impedir Su realización Por considerarlo Una actividad De maltrato animal Bueno Estos son los resultados Hasta ahora Un 75% De los votantes Está de acuerdo Con la prohibición Mientras que El 25% restante Se opone Todavía puede dar Su opinión En el fanpage De 24horas.cl Y seguimos Con información De servicio Mucha atención Pues el comercio Tendrá horarios Especiales De atención Por Fiestas Patrias El detalle Del funcionamiento De los centros comerciales Así como los supermercados Durante este fin de semana Extra largo Ya lo puede revisar En 24horas.cl Junto a las principales noticias Del mundo Y también De nuestro país Con esto ya Comenzamos a despedir Esta edición De 24horas Central Que esté muy bien Muy buenas noches